Los incendios forestales son una catástrofe para el ecosistema y para la humanidad. Son cada vez más frecuentes e intensos, generando graves consecuencias ambientales, como destrucción de bosques, pérdida de biodiversidad, desertificación, erosión del suelo, contaminación del agua. Los anillos cortafuegos son una herramienta fundamental para prevenirlos, resguardan las urbanizaciones cercanas y crean un espacio seguro para los combatientes. Para evitar este tipo de fenómenos, debemos entender la responsabilidad social y colectiva que tenemos frente a estas catástrofes. El accionar humano es una de las principales causas de los incendios forestales.